En el estado, ¿cómo estamos? Seguimos acumulando casos de los casos confirmados acumulados, tenemos un total de seiscientos veintitrés. Aquí tenemos sesenta y tres casos más comparados con el día de ayer. De los sospechosos acumulados, doscientos cincuenta y nueve. Los confirmados activos son doscientos sesenta y uno, y los negativos acumulados son seiscientos cincuenta y uno. Lamentables defunciones que también han incrementado el día de hoy. Tenemos un total de setenta y siete, con seis defunciones más comparativamente de ayer al día de hoy. Necesitamos que la población permanezca en casa, que todas las actividades, aun cuando sean esenciales, puedan tener una disminución en su actividad, lo hagan. Todavía estamos a tiempo. Es nuestra última oportunidad, antes de que lleguemos a un pico máximo, para poder tratar de mitigar la dispersión de esta infección viral por el SARS-CoV-2, o mejor conocido por todos como COVID-19.